Música Parecen juguetes, pero su funcionalidad va más allá de divertir. La mariposa, el pájaro y el gato se desenvuelven y convierten en bolsos de sobrantes de telas, con los que Laura Hoyos, comprometida con la naturaleza, pretende disminuir el uso de bolsas plásticas que tardan hasta 150 años en degradarse. Con una sola bolsa de tela estamos ahorrando, haciéndole un gran impacto a la naturaleza. Entonces la invitación es a jugar, a volver a conectarse con la naturaleza. Mensajes que apuntan a consumir con conciencia y a usar elementos que tengan una producción limpia, además de conectarse con felinos, aves e insectos. La invitación a cambiar un hábito, en cada instante simplemente lo tengas en tu bolso, en tu carro, para viajar, para ir a una biblioteca y llevar los libros. También a recuperar a través de gaticos de trapo los amigos imaginarios y la capacidad de asombro. Si quieres abrir la puerta de tu corazón y ver lo que vengo a mostrarte, por supuesto es imaginaria. Tienes que volverte un poco loco para poder entrar. Cada objeto es hecho a mano por siete mujeres cabezas de hogar, con las que se intenta romper el concepto de maquila por medio de un pago justo por su trabajo. Otra forma de cuidar el planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!